Hola, soy Luis Encarnación, vengo del Colegio Llano sobre el Caso y en este minuto vamos a visitar el Centro Cultural La Moneda. ¿Qué te pareció la exposición? Estuvo muy interesante, me llamó la atención la historia y sus tradiciones. ¿Qué fue lo que más te gustó? La historia, cómo vivían su vida cotidiana. ¿Y algo que no te gustó de los chinos? Como trataban a las mujeres. ¿Qué aprendiste en esta visita? De la cultura china y de sus tradiciones. ¿Y qué te gustó más? La exposición, los juegos, bueno, me gustó todo. ¿Qué te pareció la salida a terreno? A mí me pareció espectacular, lo que más me gustó fueron las exposiciones, todo bonito, también hay algunas piezas que están bañadas de bronce y para que otras personas vengan acá a visitar para que no se pierdan de este panorama. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta visita de terreno? Lo de los emperadores y la emperatriz y lo del ying y del yang. ¿Qué aprendiste en esta exposición? Muchas cosas sobre China, el emperador, la emperatriz y animales sagrados. ¿Qué le pareció la salida a terreno del taller de periodismo y ya no se descasó? Divertida, me gustó todo, los juegos, de todo. ¿Te mareaste cuando hiciste, te pusiste los lentes de realidad virtual? No, me gustó, o sea, fue muy divertido. No, fue bacán, o sea, no me dio miedo, nada. ¿Qué le pareció la visita del taller de periodismo de la escuela y ya no se descasó? Me pareció muy interesante, personalmente me encanta la cultura china, así que muy interesante, tenía muchas ganas de venir a verla, así que tuve la suerte de acompañar este taller de periodismo y que bueno, así que me encantó. Ahora hacemos la despedida de nuestra salida a terreno de la escuela Llanos y Barca Seauza. ¡Chau! 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 ¡Chau!